La Tupi es una rubia, una rubia Ella baila la conga y no por la escolar La Tupi es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la conga y no por la escolar ¡Vaya! Ella de repente cuando está buena la mente Se negra todo el mundo por su ritmo a mi mente Ella de repente cuando está buena la mente Se negra todo el mundo por su ritmo a mi mente De la coca, una rubia muy sensual Ella coca, artesan como un portador Ella coca, y no la quieren bailar Ella coca, y no la quieren bailar En la coca, y no para ni repeina En la coca, de hirme de la coca y herma La lanza, la azuca ¡Avanza! Y es que de repente cuando el sábado me la miente Llega sobre el mundo por su ritmo me carece Y es que de repente cuando el sábado me la miente Llega sobre el mundo por su ritmo me carece Llega sobre el mundo por su ritmo me carece Llega sobre el mundo por su ritmo me carece Amor, no te veas amor, por favor te lo pido Que te quedes amor, no seas malo conmigo Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando no regreses yo no estaré aquí Yo te invito a pasar por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando no regreses yo no estaré aquí Ahora si te alejas yo voy a morir Amor 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 No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Ahora si te alejas yo no estaré aquí Ahora si te alejas yo no estaré aquí Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando no regreses yo no estaré aquí Yo te invito a pasar por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando no regreses yo no estaré aquí Yo te invito a pasar por ti Ahora si te alejas yo no estaré aquí Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando no regreses yo no estaré aquí Yo te invito a pasar por ti Yo te alejas yo no estaré aquí 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 Bailar, bailar yo quiero, así quiero vivir Me gusta bailar con todo el corazón Pero yo quebradita, también bailo el sol Los perreceros de Chiqui Hablas de una bulla Los perreceros de la cancha Hablas de una bulla Los perreceros de Chiquiá Hablas de una bulla Los perreceros de Guantala Hablas de una bulla Los perreceros de Chichote Hablas de una bulla Los perreceros de mi guate Hablas de una bulla Los perreceros de Plagán Hablas de una bulla Yo soy yo que quiero, bailando soy feliz Bailar, bailar yo quiero, así quiero vivir Me gusta bailar zumbia con todo el corazón Pero yo quebradita, también bailo el sol Yo soy yo que quiero, bailar con todo el mundo Bailar, bailar yo quiero, así quiero vivir Me gusta bailar zumbia con todo el corazón Pero yo quebradita, también bailo el sol Bailar, bailar yo quiero, bailar yo Un comité Y todos los brazos de su visión de Huacachán, Huicinaco La gente de Cachapola, el sol en el bar, el sol en el bar Y para toda Guatemala, ¡imperable! ¡Venga, vale, vale, vale! ¡Venga, pero qué rico! ¡Venga, vale, vale, vale!